Música Travelovers, bienvenidos a Ciguatanejo, este paraíso en la Costa Grande de Guerrero. ¡Vámonos! Música Ciguatanejo es una ciudad costera del estado de Guerrero, en México, a 250 kilómetros de distancia de Acapulco y posee una de las bahías más bonitas del país, Colinda con Ixtapa, otra playa bastante popular. Música Chicos, esta es la entrada a una de las playas más populares de Ciguatanejo y me atrevo a decir que es la playa más larga, la que tiene más longitud. Esta es Playa La Ropa, una playa muy bonita que por supuesto vamos a conocer, así que vamos hacia allá. Desde aquí, desde el letrero, pues de aquí digamos que termina y de aquí hay que recorrerlo en aquella dirección. ¡Vámonos! Música Amigos, nosotros empezamos desde muy temprano, de verdad, bueno ni tanto la verdad, si le dormimos, pero a las 9 de la mañana ya estábamos arriba. Y entonces nos toca desayunar en la playita, nada más como sufrimos muchachos. ¿Sufres? Yo parece que repito comidas, pero no. ¿Qué te vas a comer? Huevitora mexicana con frijoles. Hagamos una prueba, ¿en qué playa estás? La ropa. Te acabo de ver una foto. La ropa. Estamos en Playa La Ropa, vamos a desayunar un desayuno bastante mexicano, chilaquiles, huevos, frijoles, diferentes presentaciones. Sin embargo, lo que vale la pena es el desayunito, va nada más aquí enfrente de la playa, muchachos. A mí me está encantando demasiado, está bien solito, no sé si porque es mitad de semana, la vibra que se siente es súper relajada. Bueno, un provecho para nosotros, desayunando aquí desde Playa La Ropa. La ropa ocupa gran parte de la bahía. Es una playa larga, preciosa, con unas tonalidades de película y con una tranquilidad que enamora. Cigua, como también le llaman a la ciudad, aún guarda esa tranquilidad de un pequeño pueblo pesquero. Y Playa La Ropa nos recibe de una manera espectacular. Vean nada más qué tonalidades nos da el agua, muchachos. No manches, entre el sol más se levanta, estamos cerca de las 11 de la mañana, podemos ver este verde esmeralda del agua impresionante que tiene toda esta, pues déjame, toda esta bahía, ¿no? Toda esta parte de la ropa, que por cierto estamos en la parte última, en donde está el letrero que dice la ropa, ahí, aquí es donde estamos y que es donde empieza o donde termina, como lo quieran ver. Hacia allá, todo derecho, todo, 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 todo derecho. Acá va en esa parte y el muelle está en aquella dirección. Bueno, ahora sí es momento de echarnos una nadadita, una nadadita. ¡Uh! Algo que me parece formidable, muchachos, es que a lo largo de todo lo que es la ropa pueden encontrar muchas palmeras en donde pueden ponerse por aquí abajo con sus cositas. Me refiero a que no es necesario que rentes una sombrilla, como sucede en otros destinos turísticos. Entonces vienes, pones aquí tus cositas, no pagas, traes tu agüita, lo que vayas a consumir, evidentemente te llevas tu basura, pero sin pagar un solo peso puedes estar aquí en la arena disfrutando de esta maravilla. y aunque está la opción de estar debajo de las palmeras allá, como les dije, muchachos, pues también, si quieren estar comoditos, pues pueden estar aquí en Rapa Lapita. Este es un restaurante, aquí es donde desayunamos y la verdad es que desayunamos, nos fuimos al mar, nos fuimos por allá a caminar, regresamos, todo muy bien, dejamos nuestras cosas. El lugar no es caro, muchachos, pueden comer bien por un buen precio en realidad. Y bueno, pues aprovechen, va cayendo la tarde para tomarse, pues una cervecita, ¿no? Con su limoncito. ¿Qué pasó? Te faltan siete minutos para que puedas tomar cerveza. Todavía no es el mediodía, pero pues es la playa y pues qué. No, se arregla de las doce. Bueno, aquí la voy a tener hasta las doce. Amigos, ya nos movimos un poco de la ropa. Miren, la ropa es aquí. Ahí se, creo que desde aquí se alcanza a apreciar un poquito mejor lo que es la, esta parte de la bahía. Y nos dirigimos hacia playa Las Gatas que es hacia allá. Hacia allá, hacia allá. Para llegar a Las Gatas, la opción más fácil es que vayas al muelle de Siguatanejo que está allá. ¿sabe? O sea, está muy lejos en realidad, allá. Y pagues una embarcación ochenta pesos por persona ida y vuelta. Salen cada cinco o diez minutos. ¿Vale? Es la opción más fácil y más cómoda. Sin embargo, yo los traigo por donde entran los locales. Aquí, pues no hay ningún pago. Simplemente sigan del letrero, viendo de frente el letrero que dice la ropa a la izquierda y caminen en esta dirección. Encuentran este camino que vean nomás qué bonitos colores se ven aquí. Y ahorita les digo por dónde tienen que caminar alrededor del risco y llegar hacia las gates. Oiga, y aquí en el camino nos vamos a echar un manjar. Una docena de hostiones fresquecitos sacados ahorita mismo. ¿Nos acabó de sacar, jefe? Sí. ¿Sí? Sí, también. Madre de Dios. Miren, le vamos a poner limoncito. Ahora sí, un hostionazo. Vean nomás qué ricura, muchachos. Vamos a ver. Pues si se lo quieren chingar entero. ¿Cómo se llama usted, jefa? Herminia. Miren, si quieren chingar unos estudios recién sacados, vengan hasta aquí con doña Herminia, que aparte que están fresquecitos y que los están sacando, nomás echárselos con esta vista del mar, ¿no? Miren, hoy es bonito que está la vista. La verdad, sí, y hoy es un día muy bueno, así que... Sí, también tenemos tiritas, ceviche, campechanas. Ándele. Ah, nos dijeron que teníamos que probar las tiritas. de aquí de Guerrero, miren, sabroso. Muy bien. Ahí está la recomendación, muchachos. Aquí camino hacia las gatas. Bueno, van a llegar a este punto, muchachos. Aquí está un restaurante que se llama El Viejo. Ese es el punto de no retorno. De ahí se van a venir caminando por toda la orilla. Ahí como van aquí, hay gente, entonces, no crean que van a venir así en la jungla, ¿no? O sea, van aquí en la orillita y caen. De hecho, les voy a enseñar el camino. Vean nada más qué chuladas de vistas y se vienen caminando por aquí por la orilla, muchachos. Acá no llega nadie más que los locales, neta. Ah, nomás, qué chulada, vaya. La ropa al fondo y hacia acá las gatas. Este es el muelle a donde llegan todas las embarcaciones que salen del muellecito de Siguatanejo, muchachos. Este mero de aquí. entonces también si tomas la embarcación llegas aquí y están saliendo cada 5 o 10 minutos también es una gran opción. Yo los quise traer por este camino para que también tengan la opción. Si son una familia de 6 personas, 8 o 10 personas, pues quizá valga la pena caminar estos 5 minutitos por la orilla. Eso sí, pues para personas de la tercera edad o gente que no tenga movilidad en las piernas, pues no, no es una opción hacer esta caminata. Ya llegamos. Esta es la famosa Playa Las Gatas, muchachos. Una playa bastante familiar y hacia acá con muchísimos restaurantes. Muchos, muchos restaurantes. Pues si quieres comer te puedes meter aquí y pues aquí puedes estar en la sombra. Nosotros les vamos a enseñar cómo pueden llegar aquí y pues si traen ustedes su comida pues se la pueden comer acá sin ningún problema. O sea, opciones hay para todos los bolsillos, muchachos. Entonces vamos a dirigirnos hasta el final. Hay una zona de palmeras en donde vamos a poder estar un ratito y después vendremos acá para comer para presentarles ambas opciones. Pero vean nada más qué chulada de playa. Díganme si les parece o no una buena recomendación para venir a Las Gatas, muchachos. O sea, de verdad hasta acá hasta la parte última no hay gente miren. Estamos Meli, las palmeras, estos árboles que luchan por vivir con esa raíz y luego este color de playa impresionante. Pero si no me creen desde aquí abajo déjenme elevar a Frijolito y que él se los cuente desde arriba. ¡Suscríbete! lo que sí les voy a recomendar en esta parte muchachos es que traigan zapatos de agua unos acuachos las sandalias no les van a bastar porque a la hora de meterse hay mucho coral entonces eso les va a lastimar sus pies entonces sí que o sea digo tampoco es impedimento para disfrutar de gomeli miren anda hasta allá hasta el fondo sin ningún problema pero pues si te quieres levantar y quieres caminar aquí pues si es recomendable traer unos zapatos de agua también es un hecho que o sea más allá lo más que te llegue el agua es a la mitad de la pierna entonces es una playa muy segura para los niños porque la profundidad es muy pero muy poca así que ya lo saben caminen por la orilla lleguen denle caminen todo lo que es las gatas así y van a llegar hasta esta zona de palmeras para que puedan estar tranquilitos y sobre todo por si no quieren gastar mucho pues no paguen una palapa qué te ha parecido una botanita para estar acá por acá no hay nada no hay servicios muchachos entonces traigan su agüita traigan su botanita y ya no bueno está está ocupada tiene la boquita ocupada pero no venden nada yo creo un poco me veía aquí con un poco bueno hasta acá pero pues allá sí te venden un poco no no hay nadie pasa vendiendo cosas les digo que es algo muy no quiero decir raro pero si es como estás acostumbrado a que generalmente los destinos turísticos pues haya mucha gente ofreciendo servicios y aquí no no sé si está tranquilo a ver si tráiganse sus zapatitos de agua para esta playa no para esta playa sí muy necesario la verdad bueno pues aquí estamos aquí en la palmerita miren frente a nosotros esta maravilla ya nos metimos al agua ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya nos vamos tienen la opción insisto de comer en estos restaurantes que están aquí nada contra ellos en serio o sea pueden ir y nada más chequen precios eso sí no hemos visto precios tan elevados no hemos visto como están los precios no están locos están accesibles la verdad pero nos vamos a regresar nosotros sirve que hacemos un poquito de más hambre porque vamos a regresar con la doña que nos vendió los ostiones porque ahí tienen más cosas que vender entonces nos gustó y pues vamos a regresar ese día pero las opciones las tienen aquí muchos ya ustedes deciden que es lo que bueno vámonos porque el día todavía no se acaba vamos a ir una actividad que les va a encantar nos va a encantar vámonos estamos listos para la comida muchachos ya no más nada de pretensiones estamos sentados bueno yo en una piedra a la sombra de un árbol con esta vista maravillosa y miren yo me voy a comer unas tiritas qué es esto es un plantillo muy típico de acá es un pescado en gaminas y pues en macerado con puro sal y limón y ya listo es todo aquí viene preparado por la doña nada más genuino que esto y meli pidió un coque de puro camarón entonces y vamos a dar los noches menos más menos está buenísimo yo ahora está buenísimo pero bueno si bien voy a ver así comemos y nos vamos a lo que sigue Una de las experiencias que tienes que vivir al menos una vez en tu vida es liberar una tortuga. Para ello nos dirigimos a un campamento tortuguero en donde cuidan de los huevos de las tortugas que desoban en la playa para evitar que los depredadores los coman y después ellos poder liberarlos en el campamento. El costo de recuperación por la experiencia es de $200 pesos, con los cuales el campamento puede mantenerse en operaciones. Chicos, estamos a punto de hacer la actividad o una de las actividades que además me fascinan que es la liberación de tortugas. O sea, está ya el atardecer. La chica lleva las tortugas. Hay dos laútes de las enormes, de las que llegan a medir dos metros. O sea, una cosa increíble. Esta liberación se hace aquí en Playa Larga, muchachos. Que está como del otro lado, o sea, del otro lado de Siguatanejo. Pero está en realidad muy cerca. Miren, ya nos van a dar nuestra tortuga. Miren, Amelie va a liberar una laúte. Ahí se ve mucho mejor una laúte. Vean lo enorme que es esta canija en comparación con mi golpina. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Esto me pone muy nerviosa. ¡No manches, a los chicos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, muy bien! ¡Vamos! Una vez liberadas, las tortugas por naturaleza, por instinto, buscan el mar. Aquí pasarán un periodo llamado los años perdidos de las tortugas, porque no se sabe aún qué hacen en esos 20 años. Las que sobreviven y lleguen a su etapa reproductiva regresarán a estas mismas playas a desobar, completando así un ciclo. Ya nos vamos del campamento, muchachos. Se llama Ayotzkali. Aquí en la descripción, ojo, en la descripción les dejo todos los datos por si ustedes también quieren venir a vivir esta experiencia de la liberación de tortugas, pues bueno, puedan hacerlo. El costo de recuperación es de 200 pesos por persona, para que así pues puedas ayudar a toda esta gente que hace esta labor de verdad exhaustiva, para poder continuar con la vida de estas benditas tortugas. Bueno, nos vamos de regreso a Sigua. ¡Vámonos! Chicos, les presento el hotel en el que decidimos quedarnos aquí en Sigua. Se llama Hotel Aldea del Sol. Lo estoy leyendo, se me había olvidado. Aldea del Sol. Está aquí, muy cerca, a 5 minutos de Playa Las Gatas. Y aquí, o sea, está como que en el medio. O sea, la playa de la ropa, perdón, está hacia la izquierda. Y el centro de Sigua, pues, hacia la derecha. Entonces, elegimos un punto medio para tener movilidad, para podernos mover de manera más ágil. Tiene una alberguita que, como se los dije, ahora que venimos de Acapulco, del pie de la cuesta, se agradece mucho tener una alberguita para llegar en la tarde a refrescarse un poco. Bueno, entonces, les enseño la habitación. Este es el hotel. Tiene solo 12 habitaciones, lo que lo hace bastante privado, muchachos. Entonces, pueden venir y, pues, ya hacen sus reservas, sin problema. Obviamente, ustedes ya vieron cuál es mi habitación. Tienen una hamaca, tiene su aire acondicionado. Gracias. Entonces, vienen y, tan. Tienen un hotel fresco porque tiene aire acondicionado. Una cama bien, 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 bien grandota. Su tele y demás. Entonces, pues, aquí tienen la recomendación. Si quieren un hotel en Sigua, pues, esta puede ser una opción. El precio es de $1,300 pesos por noche, ¿vale? Entonces, creo que está muy bien. Y tiene estacionamiento, un gran estacionamiento. Y como solo son 12 habitaciones, pues, bueno, creo que tu auto queda bien aquí. Chicos, ya cuando les dé la tarde, deben de venir a caminar aquí el maleconcito que tiene Sigua Tanejo. Está chiquito, está bonito, se refrescan con la brisa del mar. Mientras ven aquí a esta figura de una vendedora de pescado. Porque Sigua es pueblo de pescadores, muchachos. Esa es la esencia, en realidad. Poco a poco se ha ido metiendo un poco más en el turismo, pero el pueblo empezó siendo un pueblito de pescado. Este es el pequeño malecón de Sigua, muchachos. Pues, insisto, ya cuando te cansaste de la playa, pues, vente a dar una vueltita por acá. Conecta la playa principal, así. Das la vuelta y llegas a otra playita. ¿Qué tal estás? Ahorita que pienso, ¿crees que estás enferma? Bueno, pues, les digo que no hay mejor plan para ser en Sigua que salir en la tarde. Entonces, se viene al maleconcito, meten sus patitas al agua. Está mejor la de coco, ¿verdad? Mucho bueno. El muelle es ese sitio, muchachos, en donde vienes a rematar el día. La verdad es que hay mucho turista, que vienen porque aquí vienen de la isla de Ixtapate, que llegan. Entonces, pues, se bajan y siempre está lleno de vida en la tarde. Y, de hecho, viene mucho local también a caminar. Porque les digo que, pues, se viene a tomar el fresquecito. Es mejor tomarlo aquel orilla de la playa que en tu casita, ¿verdad? Chicos, ya si lo que quieren es cenar, sigan caminando hacia donde está el muelle, de donde salen todas las embarcaciones. Porque hacia acá encuentran todos los restaurantes. O sea, y de muchos estilos, pizzas, tacos, lo que sea, lo encuentran acá. Aparte que el paseo está bastante bonito. Entonces, estamos esperando a que caiga la noche. Porque me imagino que están enterados de unos poquitos, ¿no? Espero, lo deseo. Chicos, para cenar, estamos comiendo fuera del hotel. Y, nada más, unas papas. Un hamburgueso. Y, ve, les he pidiendo un congoc. Pero, como ahora está de camarógrafa, pues, no les puede narrar ni si les puede hacer la mordida. Está muy bueno. Y, aparte, la comes. Pues, aquí, entrando al hotel. Buen provecho para mí. Es momento de irnos a conocer la playa de Ixtapa, que se encuentra súper cerca de Cihuatanejo, a escasos 10 minutos en auto. Oigan, chicos, cuando lleguen a Ixtapa, sobre la carretera, seguramente verán que, o ya se van a dar cuenta que aquí están todos los resorts. Los grandes, las grandes cadenas hoteleras están aquí. De hecho, prácticamente toda la orilla es de cadenas hoteleras. Y yo primero me preocupé porque dije, ching, no hay acceso a la playa. Bueno, sí hay. Hay diferentes accesos y hay estacionamientos que son públicos como este. Nosotros estamos en el primerito, en el primerito que nos encontramos porque aquí hay un acceso a la playa completamente gratuito. Entonces, aquí estacionas tu auto o le pides al taxi que te deje aquí y, bueno, de aquí te metes. Cihuatanejo de Ixtapa está a 10 minutos. Entonces, bienvenidos a Ixtapa. Esta es la playa de Ixtapa, muchachos. Es un poquito similar a la ropa, según veo. A diferencia de que aquí, pues están, insisto, los grandes hoteles. Pero sin problema, puedes caminar acá, ¿eh? Sin problema. Y ahorita, están todas las personas aquí juntas porque acaban de ver un cocodrilo. Entonces, pues estamos en zonas silvestres. Entonces, por eso, prácticamente aquí los que lo han visto, todos están afuera. Porque nadie se atreve a meterse. Qué miedo, ¿no? Oigan, amigos, y no solo están los cocodrilos. Se acaban de ver tiburones en la orilla. Entonces, seguro, seguro, pues mejor que se vayan y ya nos metemos despuesito, ¿no? Ya lo vi. De hecho, son dos. Ahí está, muchachos. No se va a poder ver. Ahí se ven. Y el tron lo dejé en el carro como para poderlos grabar desde arriba. Chicos, algo que salta a la vista en esta playa es que aquí no hay como servicios como en Cihuatanejo. ¿A qué me refiero? Aquí prácticamente toda la orilla son palapas, camastros y demás de los hoteles. Digo, la playa está muy bonita, pero sí está más enfocada a las grandes cadenas hoteleras. Entonces, esa es la diferencia principal entre Ixtapa y Cihuatanejo. Una de las actividades principales que se hacen en Ixtapa, muchachos, es tomar una embarcación para ir a visitar la isla de Ixtapa. Nosotros, por falta de tiempo, no lo vamos a poder hacer, pero siempre hay un pretexto para poder regresar a un sitio como estos. Así que, esta fue la playa de Ixtapa como tal. No nos vamos a meter, pero queremos que nos muerda un cocodrilo o un tiburón. Entonces, se hace raro, ¿no? Que Protección Civil no saque a la gente. Sí, solamente sacábamos los de ayuda, pero porque las personas... O sea, nosotros nos bajamos y lo primero que nos dicen, ¿tú se vayan a meter en agua por todo un cocodrilo? Entonces, una señora en nuestro show, ¿qué? Gracias. Una señora mitotera salvavidas nos dijo. Esa sería yo la mitotera. Ahorita quiero irme para encontrarme a alguien y... Decirle. Sí. Sí, pues así estuvo el asunto aquí. Entonces, yo honestamente, como soy un poquito... Me gusta más lo genuino, me gustó mucho más Iguacanejo. ¿No? Creo que tiene ese aire de pueblito, pero... Si tú quieres una gran cadera hotelera, pues este es tu lugar. Aquí tienes... Todo esto incluido. Sí, todo incluido. Así es. Bueno, hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por vernos, muchachos. Nos vemos en la siguiente entrega. Por favor, regálame un like, déjame un comentario y comparte este contenido para que cada vez seamos más. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.